En una manada vi de un potro que me gustó Me fui con el hacendado, señor, traigo una plantada Partieron Lo vi de entre diez caballos el cual era el más bonito Si por duro lo dejaron, lo duro yo se lo quito Si lo compró, lo verán dirigiéndose solito Preparándose Partieron Te doy mil quinientos pesos y el potro te lo regalo No lo quiero por requejo Pensaba meterlo al carro Y a charros y a caporales A todos los ha tumbado Luego que ya se hizo de él El charro le echó la blada Ahora juega mi caballo con su yegua colorada Nomás me da un ribetito No está dura la cosa